Este viernes 25 de octubre se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria de la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur, que está ubicada en Pérez Celedón. La primera convocatoria de los asociados será a las 3 de la tarde y la segunda a las 3 y media de la tarde. La Fundación es una organización que atiende a pacientes en fase terminal de la Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla. Coordina con dos equipos médicos que se encargan de dar la atención a la población que lo requiere. La clínica tiene unos 150 pacientes de medicina paliativa.